Pero, amor, cómo te extrañé, cómo te extrañé, conocí otros lados, pero no, no los besé. No me ayudó este tiempo, con más fuerza hoy pienso, lo que siento por ti no tiene igual. Oh, 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 ves, otra vez aquí estoy a tus pies, te lo dije un día vas a volver, vas a volver a mis brazos. Oh, 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 ves, sientes como la primera vez, si te quedas ya nunca me iré, de tu lado. Y un solo segundo te sentís lejos de mí. No hay nada en este mundo que cambie por ti. Me ayudó este tiempo, con más fuerza hoy pienso, lo que siento por ti no tiene igual. Oh, 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 ves, otra vez aquí estoy a tus pies, te lo dije un día vas a volver, vas a volver a mis brazos. Oh, 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 ves, sientes como la primera vez, si te quedas ya nunca me iré. Oh, 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 ves, sientes como la primera vez, si te quedas ya nunca me iré. Oh, oh, ves, a mis brazos...